¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy a 60! ¡Ahí le va mi amigo, Joaquín! Ya bajaron a ese prieto, ¡qué belleza de animal! El cuervo no quiere plumas, tráyalas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noé le dijo a Joaquín, ¡ay, te lo voy a encargar! Ya llegó acá, venía a Texas, Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar Al Challenger de Oklahoma, llegó el prieto a la final Y un cabecero bañoso...